Vamos a ver, vamos a ver Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de a ti me dieron de pasión Como un regalo que no merecí Como si amas, te voy a marchar Ojalá pudiese pedirte que te amo Por favor no crezcas más Y todo eso sepas que yo me levanto por ti Que a veces se te falta alto, no puedo dormir Que me asusta como en un movimiento Y el día de hoy Como si amas, te voy a marchar Como si amas, te voy a marchar Como si amas, te voy a marchar Como si amas me dieron de pasión Como si amas, me dieron de pasión Y esos aplausos muy fuerte, mis amigos A este momento están poniendo tres veces, oh mami Y bueno, vamos reparando por ahí